Continuamos en el desarrollo de las noticias, vamos ahora a conocer los hechos más relevantes de este miércoles en el ámbito policial. Zona Operacional 1, seccional segunda, hurto en finca. En horas de la tarde de ayer fue denunciado el hurto de un teléfono celular marca iPhone, modelo 7 de color blanco con forro negro y una billetera de color marrón, conteniendo en su interior documentos y tarjetas, perpetrado en una finca ubicada en calle Garzón. Él o los autores del ilícito ingresaron a la finca por la puerta principal, la que se encontraba entreabierta. Las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas. Dirección de Grupos de Apoyo, GRT, incautación de ración para perros. En horas de la madrugada, efectivos policiales que cumplían servicio en el GRT, que realizaban patrullas por Rambla Kennedy, esquina Genaro Almedo, tras identificar a una persona del sexo masculino mayor de edad que circulaba por el lugar, incautaron al mismo una bolsa de 20 kilos de ración para perro marca Tango, la cual permanece en depósito en seccional primera para ser entregada a quien justifique su propiedad. Zona Operacional 2, seccional séptima, Bella Unión, hurto en finca. Desde una finca ubicada en Calle Melo, la cual actualmente se encuentra sin moradores, hurtaron joyas, una radio marca Telefunken, sillas, una licuadora, una batidora, utensilios para cocina y una tostadora. Él o los autores del ilícito ingresaron a la finca mediante daños en la banderola del baño. Las actuaciones fueron derivadas a la dirección de investigaciones. Seccional Octava, Baltasar Brum, abejeato de ovinos. Próximo a la hora 21 de ayer, fue denunciada la faena de dos ovinos raza merino, perpetradas en un establecimiento rural ubicado en Camino Yacuí, en jurisdicción de seccional octava. En el lugar fueron constatados indicios de las faenas.